Conexión Global RD Surge como respuesta a la demanda de una sociedad empoderada que pide información efectiva, objetiva y veraz del acontecer local y mundial. Para nosotros será un honor ejercer el oficio de la comunicación con responsabilidad al servicio de los dominicanos y el mundo. Con ustedes sus conductores Manuel Escalante Olivier Gimignan Y Víctor Timeo Usted está viendo Conexión Global RD RD, segundo domingo de febrero, verdad, un mes patriótico que tenemos muy importante. Aquí estamos en un nuevo Conexión Global RD para todos los dominicanos y el mundo. Recuérdese que tanto nos vemos aquí como a nivel internacional por las redes del canal y también por nuestras redes personales Conexión Global RD. Bien, hoy tenemos un programa, señores, súper interesantísimo para todos ustedes. Olivier Gimignan está aquí, pero antes de, igual que Manuel Escalante y Víctor Timeo, presentar a mis amigos conductores también de este importante programa. Víctor Timeo, ¿cómo estás, Víctor? Saludos, Olivier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que nos escuchan o nos ven cada domingo. Hoy es un domingo excepcional y estamos con ustedes para que conversar con ustedes distintos temas del acontecer nacional e internacional. Manuel Escalante, ¿cómo estás? Manuel Escalante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, querido pueblo dominicano. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, pueblo universal. Porque a través de la maravilla del Internet, en cualquier parte del mundo que te encuentres, puedes conectar con nosotros. Desde República Dominicana, Santo Domingo Capital y por esta planta televisora. Gracias de verdad por acompañarnos hoy y todos los domingos que han antecedido este día. Inmediatamente, Víctor, yo creo que tenemos que entrar en tema, Olivier. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hay un tema, la democracia dominicana, que cada día los sistemas, igual que la vida misma, evolucionan, cambian. Totalmente. Y hay que estar preparado para esos cambios o esos cambios te arrastran, te llevan con él. La República Dominicana ha demostrado a nivel del continente americano que tiene la capacidad de elegir a sus presidentes durante cuatro años. Y ha permitido que la República Dominicana promueva un nivel de estabilidad y de desarrollo importante en el contexto de América Latina. Sin embargo, últimamente se ha estado discutiendo a nivel del Congreso de la República dos leyes que son fundamentales para el sostén de la democracia. Que son la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral. La pasada semana, el Congreso de la República, su Cámara de Diputados, acordó declarar de urgencia la ley del régimen electoral. Y esa ley del régimen electoral fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara del Senado. Así es. Exactamente. De la Cámara del Senado. Del Senado. Ahora va a la Cámara de Diputados. Se espera que con la ley del régimen electoral en la República Dominicana haya un mecanismo de control para los partidos políticos y agrupaciones políticas y todo lo que participa en la actividad política. El plan original, la idea fundamental es impulsar que las personas decidan participar en la actividad política porque la actividad política no será una actividad exclusivamente de dinero. Víctor, si te preguntaran cuál podría ser la fortaleza de lo que se está tratando a nivel del régimen electoral y cuáles pudieran ser las debilidades, ¿cuáles serían? Muy buena pregunta. En sentido general, y aquí necesito la ayuda de ustedes también, en sentido general la fortaleza es que por primera vez en la República Dominicana vamos a tener un sistema, un régimen electoral que va a controlar las acciones y las actividades de las organizaciones políticas en la República Dominicana. Por lo menos pretendemos. Por lo menos va a tener una norma, por lo menos va a tener una regla. Claro, porque todo es en el marco primero de una ley. Exactamente. La práctica vendrá después, ¿verdad? Vendrá después. Y ha sido consensuada con las organizaciones políticas, están de acuerdo. Todos los partidos están de acuerdo. Han decidido ellos, motus propios, que tienen que someterse a un sistema que, porque la población dominicana, al igual que como ha venido pasando en América Latina, está sintiendo que no está representada en los distintos partidos y organizaciones políticas. Y obligatoriamente hay que buscar un mecanismo que genere confianza. Claro, claro. Y eso es lo que pudiera traer consigo la ley electoral. Hay un tema, Olivier, y hay un tema, Víctor, que es el que yo estoy viendo que en los medios de comunicación, en los sectores que más opinan, que se mantiene la palestra del tema y es el tema del arrastre. Olivier, ¿qué opinión te merece que cuando tú votas por un diputado automáticamente beneficias a un senador? ¿Tú entiendes que debería estar separado o qué tú opinas en términos personales? Eso es un buen punto, Manuel, pero ahora en la ley, en la recién formulada, o sea, el Senado ya consecutivamente aprobó el régimen electoral, que es una ley aparte de la ley electoral, ¿verdad? Son dos, pero con la ley del régimen electoral lo que se está evaluando es esa parte que tú dices, aparte de una fiscalización, del manejo de recursos, de cómo en este proceso electoral se van a manejar los partidos involucrados frente a la población el día de las elecciones. Este es el tema que tú dices, volvió otra vez a refrendarse, que queda igual en ese proceso. O sea, el punto del arrastre seguirá igual a nivel congresional. Cuando se vote por un diputado X, que usted prefiera en su elección, usted va a estar eligiendo también al senador. Eso no es una imposición. Bueno, pero que así ha sido anteriormente. Eso es democrático. Así ha sido el proceso anteriormente, y al parecer ellos que son los congresistas y los diputados y los senadores, que son los más empapados y calificados para manejar las informaciones, han vuelto a refrendar la forma de esa misma manera. O sea, que parece ser que es una forma apropiada de, por lo menos en este contexto, que se sigan manejando los procesos. Sí, pero la sociedad civil está protestando. Y hay un punto también que la Constitución de la República dice que el voto debe ser directo. ¿Qué significa el voto directo? Significa que se vota por la persona, directamente por la persona, y esa persona no debería arrastrar a otra persona. Porque hay un elemento ahí de consentimiento. Yo voluntariamente voy y voto por Olivier Riminian, pero no quiero votar por Manuel Escalante. Entonces, hay que respetar eso. Me está obligando a que si yo quiero que Olivier Riminian sea mi diputado, necesariamente, obligatoriamente, yo estoy votando. Entonces, si la Constitución lo contempla contrario, ¿por qué está en ese régimen electoral contemplado? Vamos a ver, cuando se revise a nivel, probablemente se va a revisar a nivel constitucional, vamos a ver cuál será el resultado, pero en primera instancia, el voto directo. Y recordar que el presidente ahora pasa al Poder Ejecutivo, que es el poder final que tiene entonces que ya aprobarlo definitivamente para que salga en gaceta oficial y venga como ley. Pero la parte innovadora que a mí más me llama la atención de este régimen de la ley electoral, es que tiene los mecanismos, al menos en teoría, me preocupa la práctica, pero tiene los mecanismos para la persecución de cualquier acto de corrupción que se dé en el proceso con cualquiera de los elementos, políticos, partidos o candidatos. Y el financiamiento electoral, que es clave. Regula el financiamiento. Según hemos estado escuchando, los recursos no se han dispuesto, es lo que parecería. Víctor, ¿qué opinas respecto a lo que dice la Constitución? Ya esa parte es con relación a la ley de partidos políticos. A la ley de partidos. Así es. ¿Cuánto costará? Hay una dificultad con eso. 1.500 millones, algo así. 1.400 y algo de millones de pesos. Abiertas las elecciones. Las elecciones de primarias. Costó muy alto. Las primarias. Las primarias. Las primarias. Las primarias abiertas o cerradas, pero los partidos que decidieron participar con primarias pueden ser cerradas o abiertas. La ley contempla que deben financiar el proceso. ¿De dónde saldría ese fondo? De acuerdo al dinero que le otorga la ley a los partidos políticos. En este caso, no pudieran los partidos políticos acceder a ese dinero, sino que ese dinero iría a financiar la primaria. Pero los partidos no quieren, entonces vamos a ver qué pasará. Tenemos un invitado que nos hablará un poco de eso. Discúlpame que te interrumpa, Víctor, pero tenemos un invitado de suma importancia hoy. Vamos a tener conocimientos de aduro con este personaje que tenemos hoy. Liderazgo responsable de estar en el estudio de Conexión Global RD. Y volvemos después de la pausa para venir con él, Víctor y Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!